Desde el principio La mirada hace desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, pero entendí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Y no entendí Supe que buscabas Y amaste a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi luz es Señor